Los adultos con alma de niña, a ver, arriba, alegría, alegría, y dice así El agua cae del cielo, del cielo cae el agua, y se convierte en río, el río se va pa'l mar En el mar se evapora, y se convierte en nube, y se pone a viajar, y se pone a llover, y dice Lluvia, 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 lluvia Lluvia A ver el corito, el corito Lluvia Todos, todos Lluvia, 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 lluvia 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 Primero en la primavera Las flores y pajaritos Luego llega el verano La gente se va para el mar Después llega el otoño Las hojas se caen del árbol Luego llega el invierno Y se pone a llover Y dice lluvia, 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 lluvia Lluvia, lluvia, coro, coro Lluvia, lluvia Lluvia, 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 lluvia Lluvia, lluvia ¡Dale, dale, chaval! Primero en la semillita Luego sale el tallito Luego aparecen hojas La planta empieza a crecer Después aparecen flores La planta se pone guapa Brota el fruto y madura Y ya lo podemos comer Brota el fruto y madura Y ya lo podemos comer Niños, papis Vamos a cantar el corito suavecito Para que venga la lluvia Va, 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 va Lluvia, 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 lluvia A ver, 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 a ver ¡Suscríbete al canal!